El bebé conmigo se ganó la loto En tu cama, levántate de tu sillón, levántate de donde estés Y vamos a bailar Ok amigos, vamos con la coreo Te voy a enseñar la versión del trend Que hizo Tini en TikTok Que la versión del videoclip Es un poquito diferente Entonces esta versión del videoclip te la voy a enseñar Hasta el final Esto comienza con tu brazo izquierdo Estirado adelante Y vas a hacer con el derecho Adelante Y atrás Al tiempo le das como un flowcito Con la cadera hacia adelante Entonces haces adelante Y atrás Ahora vamos a hacer de nuevo adelante Solamente que esta vez vas a hacer un rulito Ahí donde estás Después de que haces el rulito Vas a ir arriba Con el codo bien alto Y arriba con el otro brazo Entonces hiciste Un poco más rápido Cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Lo que sigue Vas a hacer Palma izquierda Mano derecha Y vas a aventar dinero A la izquierda Y avientas dinero A la derecha Ahora Presumes dinero Con la derecha Presumes dinero Con la izquierda Ahora Mano derecha En el pecho Y la izquierda Aquí como En la cresta Ilíaca En la cadera En término técnico Y vas a hacer Hacia adelante Hacia atrás Y ahora La mano que tienes acá Vas a cubrir Y la que tienes arriba Cubre ¿Ok? Entonces Hiciste Avientas dinero Avientas dinero Presumes dinero Presumes dinero Adelante Atrás Te cubres Te cubres Esto en cuenta sería Siete Ocho Y un Dos Tres Cuatro Y cinco Seis Siete Ocho Un poco más rápido Cinco Seis Cinco Seis Siete Ocho Y un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Cinco Seis Siete Ocho Y un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Lo que sigue De que tienes las manos aquí Ocultando Vas a ir hacia atrás con la cadera Por el lado izquierdo y grande Atrás 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 Y si quieres agregarle un poco de cabecita Como para que se vea todavía más sexy Mejor Atrás 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 Y ahora Vas a hacer con derecha Adelante La mano Y adelante La mano Vas a hacer Medio helicóptero Este mismo Por arriba Y hasta abajo Y aquí ya Terminas como aquí Haciendo cuernitos Eso a cuentas Sería Siete Ocho Atrás Uno Dos Es muy lento Tres Cuatro Adelante Cinco Seis Medio helicóptero Siete Y llegas a los cuernitos En ocho Un poco más rápido Cinco Seis Siete Ocho Y un Dos Tres Cuatro Al cinco Al seis Al siete Al ocho Cinco Seis Cinco Seis Siete Ocho Y un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Lo que sigue Y para terminar Muy fácil La mano que tienes acá Cambias Hacer como que te peinas Hacia atrás Te das todo el círculo Y al mismo tiempo Como que también puedes Hacer una cabecita Que se lleva también La cadera Y con el brazo sería Acá Y cuando llega Te haces el cero Haces Uno Dos Tres Y el dedo Es el Cuatro Un poco más rápido Cinco Seis Siete Ocho Y un Dos Tres Cuatro Esta noche Parece que Pecamo Vamos con toda la Curio del Tread Muy lento Cinco Seis Siete Brazo Y adelante Y Atrás Y adelante Rulito Codo Codo Avientas Dinero Presumes Dinero Adelante Atrás Te cubres Te cubres Y atrás Dos Tres Cuatro Adelante Adelante Medio Y arriba Un Dos Tres Corre Un poco más rápido Cinco Seis Siete Ocho Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Muy bien A tiempo de la música Cinco Seis Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, muy bien Ok, ahora vamos con la variación que hacen en el videoclip Con la versión del videoclip Por si de pronto alguno de ustedes quiera aprender esa Es muy parecida, pero tiene algunos pequeños cambios Vamos a verlos Entonces, el principio es exactamente igual Haces adelante y haces atrás Ahora, no vas a volver a hacer adelante Sino que directamente pasas a esa posición Y haces hacia adelante como si con la cabeza Ok, ahora, directamente presumes el dinero Ya no haces esto Solo presumes dinero Presumes dinero Y ahora te presumes a ti A mí, a mí, a mí, a mí, a mí Vas a levantar los brazos a esta posición Que en realidad como que aquí le tiene agarrada la cabeza a dos bailarinas creo Entonces como que miras y vuelves Y ahora haces con ellas A un lado Con cadera y con flexión Al otro Y otra vez Y otra vez Y otra vez Y última vez Ok, lo que sigue no está en el video Entonces yo voy a poner lo mismo que hizo ella en el trend Adelante Adelante Medio Y arriba Y para terminar Ella hace como Sobre una bailarina Como que Y hace así Pero A mí me gusta lo que hace la bailarina Es que se da vuelta Y hacia atrás Me mueve la espalda Viene atrás Y luego hace Oh Ay, es bien difícil hablar en esa posición Entonces vamos con toda esa versión Siete Lento Ocho Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Y Cinco Seis Siete Ocho Y Adelante Adelante Tres Cuatro Cinco Seis Si quieres dar el girito Y Siete Ocho Y más atrás Y más abajo Y luego En el golpe Y subo Está difícil Si no tienes elasticidad en la espalda Mejor no lo hagas Pero si sí la tienes Dale Que se ve súper cool Un poco más rápido Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Y Cinco Seis Siete Ocho Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Perdón Siete Ocho Y Un Dos Cuatro Y hacia arriba A tiempo de la música Cinco Seis Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete A verlo Y Te pongan Mi Instagram Suscribete Al canal Si aún no lo has Hecho Y date una Vuelta Porque está lleno De clases Coreografías Y tutoriales Para que sigas Bailando Desde su Casa Y bueno Amigos Esto fue todo Por este Vídeo Porque les haya gustado Muchísimo Nos vemos La próxima Semana Los Quiero Mucho Bye